Y si gente ya tenemos nueva información de la que se aproxima para Blue Strike y quería traerles esta información porque hay cosas muy interesantes Como el reward de Nova Si, lo siento Nova nunca te sacaron una skin y ahora que te van a sacar una especie de skin te vas a tener que ir Es algo un poco cómico pero bueno hoy vamos a hablar de eso y de muchas más cosas Porque también vienen unas armas entre comillas nuevas, así que sin más relleno empecemos de una Voy a iniciar con la información de Nova Es un poco curioso que toda la comunidad ha estado pidiendo hace mucho tiempo una skin para Nova Y parecía ser que nos iban a dar eso Pero parece ser que no va a ser como nosotros lo pedíamos Ya que parece ser que se viene un reward para Nova Para el que no sepa que es esto Pues esto es lo que hacen juegos como LOL Que hay un personaje que tal vez no es tan utilizado Pues bueno lo agarran, le cambian sus habilidades, le cambian un poco su estética Y ya lo vuelven a sacar el mismo personaje pero diferente Y por lo que he estado viendo parece ser que con Nova van a hacer eso en Blue Strike Los desarrolladores Que van a agarrar a Nova y la van a cambiar Más exactamente lo que le van a cambiar sería su aspecto Como ella se mira Va a pasar de esto a esto Que sinceramente aquí se mira más genial Y yo creo que van a hacer esto para sacarle en el futuro más skin a Nova Ya que actualmente sacarle una skin a Nova está complicada Por cómo es su cuerpo, por su cabeza y todo Por ejemplo, Jack pasa lo mismo Y ya miramos qué pasa con este personaje Si miran salir los skins de este personaje en la tienda Y no cambiaron mucho Porque no se pueden cambiar por su cuerpo Pero con Emma y con también Ram es diferente ya que su cuerpo lo permite Pueden hacer diferentes modificaciones en su traje Mientras que con Nova y Jack no se puede hacer esto Y yo creo que es por esto Que los de Blue Strike quieren cambiar un poco el aspecto de Nova Para que en el futuro ellos puedan hacer skins de Nova un poco más fácil Y también para que la gente las compre Y para que se miren un poco mejor estéticamente También esto es debido a que Nova es muy jugada Para los que no sepan, Nova se mira mucho en las partidas No es la personaje meta, meta, meta Pero sí es una personaje muy utilizada ¿Por qué? Pues bueno, por sus humos Y porque también puede sacar a muchos camperos de las casas Y es por esto que van a agregar este reward por lo que estuve viendo Ojo, esto no está 100% confirmado Tal vez los de Blue no hacen esto Pero yo espero que sí por lo que he estado viendo Y por cómo se llama esta skin Por su nombre y todo Parece ser que sí van a hacer esto Van a hacer un reward A mí me parece genial Y si empiezan a hacer los reward Pues sería muy bueno Porque quiere decir que tal vez en el futuro Van a agarrar personajes que tal vez no son tan utilizados Y los van a cambiar desde cero Tal vez sus habilidades, su aspecto O algo del personaje Pero bueno, esto lo vamos a ver el 4 si es o no es Ahora vamos a la siguiente información El 5 de Junio vamos a tener un nuevo mote gratis Y esto me parece genial Ya que como vemos Blue Strike está agregando cosas de fútbol Y este mote lo van a dar gratis Tal vez es por la Copa América o cosas así La verdad no sé mucho de fútbol, lo siento Pero bueno, puede ser por esto Pero me parece genial que Blue Strike está agarrando eso para sacar emotes O sacar skins o lo que sea Está genial y más genial que den esto gratis Así que recuerden El 5 de Julio tienen que entrar para reclamar este mote completamente gratis Ahora vamos a lo otro que llega el 5 de Julio La supuesta nueva arma nueva Primero, yo creo que esto no va a ser una arma nueva Porque primero, son cuchillos duales Así que miren, así se va a ver Pero yo creo que no va a ser una arma nueva Miren, yo creo que va a pasar lo mismo que pasó con la hacha de dos manos Si vamos al apartado de armas vamos a ver esto Y es que está el apartado de hacha de dos manos Y nada más está la skin Pero si tú no tienes la skin No puedes utilizar la hacha de dos manos Yo creo que va a pasar lo mismo con estos cuchillos duales Van a salir, van a estar en un apartado que diga cuchillos duales Pero si tú no tienes la skin No la vas a poder utilizar No sé por qué Blue hace esto Creo que estaría genial que uno pueda utilizar la arma sin la skin Estaría genial No sé por qué ahora está haciendo eso De sacar especie de armas entre comillas De cuerpo a cuerpo Donde si no tiene la skin Pues no puedes utilizar la arma No sé, parece un poco feo Y creo que de hecho sería mejor para ellos sacar una arma sin la skin Ya que la gente que no tenga tal vez la skin Quiere utilizar esa arma Aunque sea sin la skin No sé que estaba haciendo Blue Strike con esto Sinceramente yo tengo la hacha de dos manos Gracias a que tengo la skin Y ojo, esto no es Pay to Win Ya que hacen el mismo daño que con el cuchillo Nada más que se mira como otra simulación Otros efectos Pero es casi lo mismo que andar el cuchillo Pero yo creo que sería genial que ellos agreguen Los cuchillos duales sin la skin No va a pasar Pero hay que ver qué pasa con todo esto Pero bueno gente Esta fue casi toda la información Si les gustó el video denle un like y suscríbanse Mi nombre sería Tegisamoray Enfermo Si les gustó el video denle un like y suscríbanse Adiós